Hagan sus preguntas a la doctora Aide Pilar Gallo Doctora, muy buenos días, ¿cómo estás? Yo pues, berriondo, hola ¿Cuándo se pasa por el consultorio, pues, berriondo? Pues con ganas, doctora, porque pues ahí tengo mis problemitas Pero después le cuento en privado Con mis puntos Le salieron chakras Le alineamos los chakras, sí, ole Son siete huecos, bueno, esas cosas, hola Bueno, soy su sexóloga Aide Pilar Gallo Y el día de hoy, callejeras y callejeros de corazón Traigo un estudio sexual realizado por la terapeuta sexual japonesa Toi Kelodoi ¿Qué? ¿Cómo es que se llama? Toi Kelodoi El apellido Kelodoi es muy hipopolar Kelodoi, Kelodoi Bueno, que dice que las personas con mucha, mucha, mucha paciencia Son las que más aguantan con un compañero sexual Bien dotado, Ana Ay, pero muy bien, ¿y eso por qué? ¿Cómo es el cuento, doctora? Porque a la larga se acostumbra Dímelo tú, mi rey Berriondo, berraco Mi bandidazo, Ana Y ahora, mis queridos callejeros de corazón Tú, que vas en el taxi Tú, que vas en el Transmilenio Un apretadito oliendo a ser humano Delicioso, rico, respirándole a la nuca A alguien ole Pues, hoy, como lección del día Les voy a decir los lugares a los que no deberían volver No se debería volver ni por el Shiraz A ver, cuéntanos A ver, no hay que volver a los errores del pasado De acuerdo Recuerda que, por favor Recuerda que para superar al error Hay que dejar de moteliar con el error Importante Chinos, berriondos, por favor La cangrejeada No Por favor, chinos Cangrejeando No, bueno Entonces, segundo Oye, Andrés, berriondo Pásese por allá Pirata Mándeme foto por inbox Doctora, le voy a enviar fotos de mi chakra Para examinar Para examinar el chakra Alineárselo Hola Sí Bueno, atención, berriondos y berriondas Espera un momentito, doctora Que le estoy viendo un chakra en la frente A pirata Me estoy aplicando No, ese es un barro que le salió Es el berriondos Nada que podemos poner Estaba aplicando antibiótico en el chakra Bien Bueno, no hay que volver a los sitios Que nos causaron disgusto Asco e incomodidad Sí, sí Mejor dicho Dejen de tirar monte Y ahorren para un montón Deciente Oye Caray, caray Hola, millayitas Cierre las patas chinas Cierre las patas Que después resulta chillando Hola O barrio público Para ahí se le aparece una anaconda Una culebra por ahí Una chave ahí en el monte Claro Bueno, cierre las patas Después no se ande quejando Bueno, siguiente Siguiente, por favor Caray, caray Soy su sexóloga Y de Pilar Garrio Garrio, ole Garrio 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 Bueno, también Doctora, doctora Ambiente de pelos Revísese la bola de pelos Aquí tengo una bola de pelos Doctora, yo tenía un gato Bueno, a ver Caray, carachas A ver No hay que volver a los lugares Donde no te dan tu verdadero valor Por favor Caray, carachas O sea Deja de enviar fotos gratis Y mejor abre un OnlyFans Que paga en dólares Buena idea Que se dé valor Y el dólar a cinco mil Y el dólar a cinco mil Ya bajó un poquito Ahí está, piratica Cuando quieras Te atiendo en consulta Verriondo Y te sientas en mi sofá Así como te sientas allá ¿Puedo ir con mi gato? No Bueno, y por último Por último Por último Por Riondos Recuerda que no siempre hay que volver a donde fuiste feliz En especial si ese lugar ya está casado y tiene tres hijos Bueno, mis vergajos Eso fue todo por hoy Recuerden darle duro como reforma tributaria a sueldo de diez millones Gracias doctora Aide Pilar Garfio La doctora Aide Pilar Gallo en calle Geando en la calle La manda más a las nueve de la mañana